¿Qué es el consenso fiscal? Aquí que ratificamos, como así también las legislaturas, lo que implicaba era establecer una senda gradual que iba a terminar en el 2022 con la rebaja de impuestos de competencia provincial y a veces incluso de competencia municipal de acuerdo a la organización constitucional de cada provincia, la eliminación incluso de algunos como el impuesto de sellos. Y lo que se ha comprometido en este consenso que se somete hoy a votación es paralizar esa senda. En concreto, en lo que se traduce es en volver a aumentar la carga, la presión fiscal sobre las personas en nuestro país. En la provincia del Chubut, por ejemplo, esto ya ha surtido efecto porque la legislatura aumentó impuestos, creó nuevos impuestos, o sea que esta es la consecuencia de algo que marca una incongruencia sobre algo que convinimos hace dos años y que se ha reiterado en otros aspectos como ha sido, por ejemplo, lo acontecido con la ley de economía del conocimiento. Pero sobre esto se ha hablado mucho, lo que quiero poner el acento es en otro de los aspectos del consenso fiscal, el artículo 2. En el artículo 2, los gobernadores que promovieron acciones judiciales hace 3 meses en la Corte Suprema contra los decretos 561 y 567, que eran los decretos por los cuales el gobierno anterior había eliminado el IVA a los productos de la canasta básica y había bajado el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para los trabajadores, eso provocó, lejos de una mirada solidaria de las provincias administradas por el peronismo, implicó, motivó una estampida. Salieron esos gobernadores en tropel a plantear acciones judiciales contra esos decretos que beneficiaba a muchísima gente. Una actitud muy distinta que la observada cuando a las provincias se les despojaba el 15% de manera ilegal entre 2007 y 2015, reteniéndoles ese porcentaje de coparticipación, ante lo cual solo 3 gobernadores, solo 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y San Luis, se atrevieron a plantear demandas. Pues bien, en aquel momento los gobernadores que plantearon acción, plantearon también medida cautelar, dijeron que era un despojo, que estaban en compromiso 35.000 millones de pesos de reducción de coparticipación por los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y ahora, cuando cambia el signo político de la gestión nacional, de golpe todos estos problemas desaparecen. Ya esos recursos no son necesarios y se firma en este acuerdo todo lo contrario, suspender estas acciones judiciales durante un año. Yo no me voy a meter a opinar sobre las demás provincias. Lo que sí quiero decir es que este acuerdo lo ha firmado la provincia de Chubut. Una provincia que, como dije hoy, al día de hoy no ha terminado de cancelar los salarios del mes de diciembre, va a terminar de pagar los sueldos del mes de diciembre en el mes de febrero. Está viviendo una calamidad financiera, está aumentando la presión fiscal de sus habitantes y a la par se permite renunciar a una acción judicial que le estaba reportando ingresos todos los meses. Debe ser la primera vez en la historia que un ente con dificultades financieras se permite renunciar a un juicio que tiene ganado. Y esto demuestra también una actitud política de aquellos que todos estos años se embanderaron en la supuesta defensa del interés de las provincias. Y que esto demuestra una actitud que no es coherente, que cuando el que está al frente del Poder Ejecutivo Nacional es de su mismo signo político, toleran y aceptan cualquier tipo de despojo para las provincias como el que marca este artículo 2 de este consenso fiscal. Y solo se atreven a plantear las cuestiones y llevarlas a los tribunales cuando el que gobierna a nivel nacional no es de su mismo signo político. Por estas razones, señor Presidente, es que entiendo que de ninguna manera puede ser acompañado este consenso fiscal, que en realidad es un contra consenso fiscal. Muchas gracias. Gracias, diputado.